¡Bienvenidos a todos! Nosotros nos quedamos en casa y tú os traemos una actividad chulísima que puedes hacer en casa Seguro que tienes de todo Los materiales que vamos a necesitar para hacer nuestro centro de mesa son los siguientes Un bote de cristal que puede ser de los alimentos Arena que utilizaremos para rellenarlo También puedes utilizar arroz Para decorar por fuera utilizaremos cuerda, lana o tela de saco, lo que tengas en casa La vela que irás metido dentro Y si por casualidad tienes conchas en casa pues también lo puedes utilizar Como alternativa a las conchas puedes utilizar piedras pequeñas de río Primer paso Echaremos la arena en el bote Para enrollar la cuerda del bote utilizaremos una cuerda de 2 metros aproximadamente El bote es un bote utilizario de la gama Un bote de cristal que puedes usar una cuerda de 3 metros Pero el bote es un bote de 3 metros Un bote de 3 metros El bote es un bote de 9 metros Por último introducimos la vela dentro del bote y para decorar podemos poner las conchas o piedras que tengamos del río. El resultado final es un acogedor centro de mesa. El resultado final es un acogedor centro de mesa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!